¡Sapicho! ¡Y todos bailando el sapicho con Stephanie! Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapicho dando brinquitos Tú debes buscar con quien brincarás Y aunque estés tú solito Tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás lista podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un rinco alto Y vuelves a empezar ¡Sapicho! Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un rinco alto ¡Sapicho! ¡Gracias! 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 un rinco alto y volvés a empezar te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando brinquitos y debes buscar con quien brincarás y aunque estés tu solito tu puedes brincar te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando brinquitos y debes buscar con quien brincarás y aunque estés tu solito tu puedes brincar